Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Ladaga. Yo soy Vincent Vega. Y juntos estamos aquí para transmitir, grabar el episodio número 156 de Extended Bee, este podcast que se transmite a veces a través de nuestra página ladaga.com. Esto es www.ladaga.com. A mí me pueden seguir en Twitter, en arroba salvadorlad. Me pueden seguir en y ya perdimos toda la práctica del mundo con este pedo del podcast. Porque es el que siento muy frío. Puta, sí, güey. Creo que la última vez que lo hicimos todavía era presidente Fox, güey. Rarísimo esta onda del podcast cada X meses. Pero bueno, eso nos da oportunidad de platicar las notas más sobresalientes de los últimos tiempos. Este... De plano. De plano. Entonces, amigo, ¿de qué quieres hablar, güey? Porque realmente han pasado muchas, muchas cosas. Entonces, no sé si hay algo en particular. Yo traigo varias cosillas que me han llamado la atención en los últimos días. Mira, a mí una que me llamó mucho la atención fue la presentación de Sony del día de ayer. No sé si te lo traigas a ver sobre eso. No. Sobre su proyecto Morfeos. ¿De veras te llamó la atención, güey? Sí. ¿Really, cabrón? Sí, sí me llamó la atención. ¿El octavo instrumento de realidad virtual de Sony que lo único que está haciendo es copiar el Oculus Rift? Nena. ¿Neta, güey? Güey, no mames. La prensa... ¿Ya te puedes comprar un Oculus Rift en México? Pues no, pero tampoco te puedes comprar un Maximus. No sé cómo se llama. Morfeos. Bueno, esa es nombre de trajeros. Güey, la prensa especializada ha hablado en el sentido de que les faltan devices. O sea, que no puedes tener la experiencia de Oculus Rift porque simplemente les faltan devices. O sea, esa madre, a menos que tuviera un diodo extrasensorial para que sintieras que estás caminando en un espacio virtual, no es la misma experiencia que Oculus Rift. Entonces, yo siento que Sony está tratando de abarcar un mercado que ya vio que sí hay lana y que sí hay compras. Pero, güey, ¿qué te ha sorprendido del proyecto? O sea, neta, a mí se me hace como que un anuncio de relleno de Sony. De plano. De plano, güey, así. A mí se me hace bueno que ya venga de la parte nativa de una consola, güey. Que ya no sea... Un experimento. Una cosa ahí experimental que la puedes conectar. Lo mismo para ver un Blu-ray que para fonderte a jugar, güey. Se me hace que si ya es una aplicación específica para videojuegos, va a ser mejor la experiencia. No es, pero para mi madre es lo mismo que aquella onda que sacó y que hablamos hace un año de ella, el visor 3D personalizado que tiene como fin tener un centro de entretenimiento de 70 pulgadas para una persona. No es lo mismo. Esto es cínico. O sea, la gente del GDC, lo ha dicho, o sea, cínico el hecho de que están entrando a copiar la idea de Oculus Rift, güey. Y la verdad es copiar la idea del Oculus Rift ni siquiera a la mitad, güey. O sea, están copiando la idea del Oculus Rift en la tercera parte. Hay proyectos 10 veces más interesantes en Kickstarter como este visor que salió que se llama Retina Display, pero no es porque sea Retina Display como el de Apple, sino realmente es un visor de realidad virtual que proyecta las imágenes no en dos pequeñas pantallas o en dos sensores. O sea, la imagen no está pasando aquí, sino realmente lo que está haciendo es que está proyectando luz hacia tus retinas y tus retinas son las que interpretan el luz para dar una experiencia de tercera dimensión y realidad virtual. Ese proyecto, no mames, güey, y nadie ha hablado de él. O sea, ahí sí, para que veas, en cuanto a innovación tecnológica, yo creo que de los anuncios del GDC, este anuncio de Sony, de este proyecto, se me hace un anuncio de relleno. Se me hace mucho, digo, si queremos hablar del GDC, se me hace mucho más importante el anuncio que hace la gente de un Real Engine. Eso, para que veas, a mí sí se me hace revolucionador. O sea, el motor gráfico más ocupado por la industria mainstream de videojuegos ahora cuesta 12 dólares. Madre, güey, o sea, ahí estás abriendo a que los desarrolladores independientes con las nuevas plataformas pueden desarrollar lo que quieran para PlayStation 4, para Xbox One, lo que sea, por 12 dólares. Ese anuncio para mí sí está revolucionando la industria del videojuego. Este anuncio, güey, se me hace así como... Se me hizo así, güey. Hemos roto todos los récords de venta con PlayStation 4. Ya vimos que están dispuestos a darnos todo su dinero. Tomen esto, cómprenlo, güey. O sea, neta, no le veo innovación, no veo que sea algo que... Están agarrando una idea vieja que sigue, que sigue... Tiene dos años, güey. Que fue eso, güey. El Rift ya está en el set presentado en la versión 2. Ajá. Incluso ya está los proyectos ahí que empiezan a crecer alrededor del otro proyecto para ya realmente darte una experiencia 3D prácticamente con una caminadora para que tengas esa experiencia de movimiento en 3D. No, bueno, el gadget de la caminadora con los zapatitos esos que te permiten caminar en un espacio 3D es inclusive una empresa paralela. Ajá, por eso digo, o sea, ya son cosas que están creciendo alrededor de lo que es Rift. Güey, me extraña muy cabrón de qué ha pasado contigo, has cambiado. ¿Por qué? Porque me extraña de una persona que siempre como que el diálogo de las tecnologías abiertas y todo este pedo de open source y power to the people le haya traído un pinche anuncio tan McDonald's, güey. Así de, ahora traemos de regreso la McTocino. O sea, se me hizo el anuncio más genérico de la vida, güey. O sea, hay 800 anuncios más cabrones del GDC que esta madre. Fue así como que la golosina del GDC. Así de, ay, Sony sacó un visor de realidad virtual y te la van a, ya sabes, ¿no? O sea, no sé, güey, sí, sí, no me parece el anuncio más atinado de Sony. Este, me parece así como, güey, métalo, o sea, hay una cantidad de visores de realidad virtual. Ya, no, no, 4 millones, lo mames. Está muy cabrón, güey. Esto es de lo que yo quiero hablar. Ya, o sea, hay una, hay una, hay una, eh, cortina, te voy a oír súper político, una cortina de humo de Sony, así de, no traemos, ¿verdad? Eso soy yo súper. Así de, no traemos realmente anuncios importantes para el GDC, pero tomen un visor de realidad virtual. Ay, güey, se me hizo, digo, y Sony no está haciendo las cosas mal, güey, simplemente siento que sí está totalmente enfocado en, 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 este, ¿cómo se llama? Totalmente enfocado en, en compren más. Aquí hay un gadget más, cómprenlo, ¿no? Pero bueno. Ay, güey, como si tuvieran tantos periféricos alrededor de PlayStation 4, güey. No, por eso te digo, o sea, al final, al final, al final están haciendo. La camarita se vende por separado, o no, es algo que la gente esté comprando. No existe, no existe. No existe, güey. O sea, uno de los peores fails de Sony en la vida es la distribución en México, güey, no hay nada. Este, de verdad es ir a un blockbuster, a un mix-up, o a estos lugares de venta de videojuegos y ver la sección de PlayStation 4 no es deprimente, güey, es de puta risa, güey, así, no, no, no. Hay dos juegos, dos cajas, güey, y las dos son de Killzone, ¿no? Así de, el Killzone que vendieron en Navidad, ahí está, ¿no? Es deprimente realmente la distribución de PlayStation 4 en México, que nos ha obligado a todos a estar comprando juegos en línea, güey, o sea, realmente eso es lo, lo que ha pasado. Bueno, hablando de proyectos, de gadgets nuevos, yo quería hablar justamente de, de Pono. Para aquellos que no tengan una idea más o menos de qué se trata Pono, el, el, la noticia es que justamente el día de ayer rebasó, este, por 800 mil dólares su, su oferta inicial, que era de 3 millones y medio de dólares, actualmente está en 4 millones, así 4 millones y medio de dólares, de hecho, güey, sigue subiendo, este, y bueno, nada más para que tengan un poquito de contexto, este, ¿qué chingales es Pono? Pono es un sistema de música, no es como tal solamente el concepto del reproductor de música, es un sistema de música que tiene una nueva tecnología que está llamando la atención de la industria de la música por muchas cosas. Una de las principales cosas es, no sé si sea un truco de marketing, la verdad no lo sé, pero si es un truco de marketing le salió muy bien. Bueno, resulta que Pono es una tecnología que ha promovido nada más y nada menos que Neil Young, el legendario Neil Young ha promovido el poder tener un reproductor que traiga de regreso a los oídos de la gente joven la música como debe de ser escuchada, porque hay una preocupación de que nuestras generaciones, bueno, o sea, la gente que todavía nacimos, inclusive previo al CD, nos tocó escuchar música en conversión analógico digital, bueno, analógico y luego nos tocó la conversión analógico digital, pudimos escuchar cintas, escuchar viniles y pudimos escuchar aquellos primeros CDs que no tenían un carajo de compresión, güey, este, y eso nos dio cierto espectro musical, que la preocupación de Neil Young es que ahora la gente joven que nació después del 1995 o del 2000 inclusive, es gente que nació pensando que la calidad de audio es lo que escuchas en un video de YouTube, güey, o en... es que desgraciadamente esa es la preocupación, la tecnología de Pono se basa en una, en un concepto que se llama acústica debajo del agua, entonces, lo que, lo que sostiene esta tecnología es que cuando tú escuchas un MP3 de 128 kbps, si son kbps, 128 kbps, es como si estuviera, o sea, la capacidad auditiva de tus orejas, este, están reducidas a como si estuvieras buceando a 300 pies bajo del agua, si tú tienes un MP3 que tiene una compresión de 160 kbps, es como si estuvieras a 90 pies bajo del agua, y solamente cuando tienes un MP3 comprimido, con una compresión, comprimido, con una compresión de 192 kbps, es como si estuviera tu cabeza saliendo del agua, ¿no? Este release de presión atmosférica bajo del agua se libera a partir de 192 kbps, el problema es que las estadísticas muestran que prácticamente el 80%, 90% de la música electrónica que tenemos todos en nuestros discos duros, está en menos de 192 kbps, además, aquellos que tienen archivos de MP3 en 192 kbps, no tienen dispositivos para darle salida, aunque tengan unos audífonos de rapero, ahí de Beats by Doctor D, que no les deseo eso, pero si tienen así unos buenos audífonos, no importa que estén sacándolo a través de su iPod, o a través de cualquier dispositivo, los dispositivos no están hechos para poderle dar profundidad al sonido a partir de 192 kbps, entonces, surge Pono, Pono es un reproductor de MP3, que además... Es un iPod HD. No, güey, es un iPod, sí, es un iPod, pero que además es un puente, es un dispositivo puente que funciona como tarjeta de sonido, ¿qué quiere decir? Ustedes pueden utilizar Pono como un reproductor de música, que pueden cargarle a través de un programa a sus MP3, en 192 kbps o superior, y tiene una tecnología que va a hacer una conversión de tal manera que los va a colocar en la profundidad de sala que busca el audio sin compresión, pero además te sirve como un puente, güey, entonces, si tú ya tienes un reproductor de MP3 y tú tienes tu, ¿cómo se llama? Tu iPod Classic con 160 GB de música y no quieres transferirlo, o no puedes porque la capacidad de Pono no va a ser tan grande, ¿quieres utilizarlo como un puente? Es más, güey, para tu estéreo lo puedes hacer. Pero es que ahí es donde a mí se me hace como... un poco chafa el asunto, o sea, ¿para qué quieres un dispositivo que va a tener una reproducción de música HD de baja capacidad, donde vas a poder tener nada de canciones y lo vas a usar solo como un puente? Dude, you are not seeing the big picture. O sea, lo que vale madre de Pono es que sea un reproductor de música, o sea, realmente no está concebido como un reproductor de música. Pono está concebido simple y sencillamente como una tecnología para darle profundidad a tu música y al momento de que le está dando profundidad a tu música, hace que se escuche diferente. Es impresionante el reel que pusieron en Kickstarter, ya van en cuatro millones y medio. Échenle un ojo al teaser que tienen ahí en Kickstarter. Está cabrón, güey, porque sale gente desde David Crosby hasta Eddie Vedder de Pearl Jam, gente de R.I.M., gente de... por ejemplo sale Rick Rubin, el gran productor, Tom Petty, en fin, una banda de músicos, güey, o sea, todas las personas que consideras autoridades en la música salen en este teaser, Sting, güey, bueno, salen de este teaser, salen de un estudio diciendo, no mames, güey, o sea, esto va a revolucionar la música. Entonces, no te estoy diciendo que sí lo vaya a hacer, simplemente todo el ruido que hay alrededor, The Arcade Fire también sale ahí hablando, mucha gente, Beck, bueno, todas las autoridades de la música salen diciendo, Pono se ve, se escucha, más bien, perdón, muy cabrón y, pues nada, la gente te... estos güeyes te están invitando a que compres Pono. Una serie de personalidades que salen en este video y, pues, la noticia es que ya se alcanzó, que ya se rebasó por mucho y que la presa especializada tiene mucho, mucho interés en lo que está haciendo Neil Young con este proyecto. Entonces, pues nada, güey, suena interesante, habrá que ver si no es un espejismo, habrá que ver si no es un simple y sencillo reproductor de MP3, pero por lo pronto la promesa es que es sumamente innovador. Y la cantidad de dinero que alcanzó, güey, es brutal, o sea, es de esas cosas que creo que pocos proyectos cobran eso. Ahorita estamos hablando de 4 millones 441 mil dólares y siguen recibiendo... ¿Cuánto tiempo? 25 días. 25 días, o sea, esto va a llegar a 10 millones de dólares fácil, ¿no? Pero bueno, insisto, autoridades de la música como David Grohl y los Foo Fighters, este David Matthews Band, hablando de lo impresionante que es la experiencia de escuchar tu música desde un Pono, ¿no? Sin que tengas que hacer nada especial como descargar MP3 especiales para Pono, simplemente si es un MP3 de 192 kbps para arriba, Pono va a poder hacer la distribución de sonido, que es la tecnología que están introduciendo, va a poder hacer la distribución de sonido pertinente para que tú tengas esta profundidad de espectro de la música. Y pues nada, amigo, habrá que ver de qué trata, de qué va esta onda de Pono, ¿no? Bueno, otra cosa de la que yo quería hablar, que es una mención muy breve, wey, muy, muy rápida, a pesar de que ahorita está el GDC, el Game Developers Conference, la semana pasada se llevó a cabo el evento de tecnología, de emprendimiento digital, que existe desde antes de que la palabra emprendimiento estuviera de moda, el South by Southwest 2014 se llevó a cabo la semana pasada, y bueno, pues nada más hacer la mención, creo que vale la pena este, pues, pues dar este momento para, para señalar esta tragedia que aconteció durante el festival de South by Southwest, donde un individuo totalmente alcoholizado, en su, arriba de su automóvil, de repente da vuelta en una calle donde se estaba haciendo una, este, una fila justamente para uno de los conciertos principales, no me acuerdo si el concierto era para, para Mohawk, o para uno de estos grupos, este, de, ya sabes, este, folk, rock folk, una de esas cosas, este, tipo Mohawk and Sons, y pues nada, estaban ahí en una calle, este, llamada Red River, el río rojo, te van a decir como que mero, pero este, pues nada, estaban ahí en, en esta calle haciendo fila, que termina siendo irónico, termina siendo, pues creo que es too soon we, pero al final, estas personas estaban haciendo fila en esta calle, y de repente, pues ya sabes, una cantidad de hipsters y de geeks totalmente pacíficos, utilizando sus iPhones para hacer reservaciones para todo, vaya, South by Southwest, y de repente un cuate totalmente alcoholizado con su automóvil, va y se estrella contra más de 25 personas, de las cuales hubo tres muertes instantáneas, una verdadera tragedia dentro del marco del festival South by Southwest, todos los organizadores y autoridades de la materia de South by Southwest, pues obviamente dieron entrevistas y hablaron al respecto, en los más de 16 años que tiene llevándose a cabo South by Southwest, jamás había pasado una cosa de este estilo, y pues nada, a qué gran tragedia, y pues nada, simplemente dar reconocimiento a estas personas que quedaron pues ahí, que estaban en un evento súper pacífico, hablando de tecnología, hablando de internet, y de repente llega un güey borracho y cambia toda la tesitura de un evento, pues tan cool como lo es South by Southwest, ¿no? Entonces pues nada, amigos, solamente quería hacerla, la mención al respecto de esta tragedia, y pues nada, que quede documentado en uno de nuestros podcasts, ¿no? ¿Tú qué más traes, amigo? Yo traigo algo sobre el nuevo kit de desarrollo que está abriendo Google para ya todo lo que va a ser como el futuro de las cosas usables, o sea, ya hablando de los relojes, lo que siga, creo que, creo que, seamos francos, Android pues ha ganado mucho terreno, hoy en día la mayoría de los dispositivos que se ven en su Android, y el hecho de que Google ya haya sacado un kit de desarrollo abierto para lo que van a ser los relojes, que a fin de cuentas lo que va a pasar es que vamos a empezar a ver que surgen relojes de todas las marcas, o sea, ya no va a ser solo el Samsung Galaxy Gear, ya no va a ser solo el Peel, van a seguir saliendo productos así, y lo que va a hacer Google con esto es que va a ser, su sistema va a ser como el de los teléfonos, cualquiera lo va a tener, entonces, creo que es de dos cosas importantes a la larga, y sobre todo que yo creo que no se va a quedar su reloj, o sea, va para más cosas todavía. Mira, definitivamente yo creo que no podemos negar que está pasando algo importante con el famoso wearable technology, es algo que está ahí, que está pasando, no sé qué tan mainstream sea, güey, definitivamente ahorita el tema está plagado de early adopters y de gente que quiere parecer Robocop, pero al final, no sé si ya tuviste la oportunidad de ver, leí un artículo increíble de Diverge, que hablaba justamente sobre por qué todo el wearable technology y todos estos dispositivos como Google Glass, este, bueno, no Google Glass, sí, en el artículo le dan cierto lugar, pero por qué todos estos productos como relojes súper inteligentes, este, dispositivos de escucha interactivos, este, la tecnología de ropa para hacer cosas digitales con tus movimientos, y todo esto que realmente no tiene un futuro muy prometedor, justamente porque la tecnología que evoluciona es la tecnología que no se siente y que se vuelve parte de tu vida, ¿no? Y hacían referencia a algo, amigo, que no sé si tú ya tuviste oportunidad de ver la película de Her, esta de Spicy Jones, que ganó el Oscar al Mejor Young Way. No, no lo he visto, lo he visto, las críticas, las organizaciones, no lo he visto. No, no, tienes que verla. Y justamente el artículo se centra en que por cuáles son las razones por las cuales las interfaces de usuario y el desarrollo tecnológico que se presenta en Her va a ser mucho más certero y mucho más real que los avances tecnológicos que se presentan en películas como Minority Report, donde todos estamos esperando ese momento de Minority Report donde tenía que llegar Tom Cruise, ponerse una especie de Google Glass ponerse unos guantes con unos diodos con LEDs brillantes en las manos para poder mover estas pantallas translúcidas y poder moverse en un espacio de una interfase virtual que a todos nos emocionó y pues no quitamos la esperanza de que algún día eso sea una realidad pero la propuesta de la película Hairway se siente tan real que verdaderamente dices no, es que realmente el pedo no va para allá el pedo no va en traer mi Galaxy y mi Sony contra agua y mi Google Glass que hace que se me vaya un ojito chueco y mi chamarra que hace música con Ableton o sea, realmente como muy bien sostiene la película de Hair que de nuevo se las recomiendo muchísimo la tecnología tiene que llegar a un punto donde se sienta natural y donde sea totalmente alejada de la intrusividad entonces esa es la parte donde siento que toda esta parte de relojes inteligentes y cargar dos o tres dispositivos tecnológicos está peleada necesito un Lumia con Cortana no, 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 al final lo que sostiene esto es que tú o sea, el teléfono va a dejar de ser lo importante porque todos los teléfonos van a ser súper avanzados todos los teléfonos van a ser una cosa hiper chingona y realmente lo que va a hacer la diferencia es propuesta de Hair el software, güey o sea, al final lo que va a hacer la diferencia es la experiencia que te dé el sistema operativo la experiencia que te dé las aplicaciones o los facultamientos que te da lo que puedes hacer con tu tecnología más que la cantidad de tecnología que puedes portar en tu cuerpo, güey o sea, no sé, güey yo leí por ahí también una entrevista que le hicieron a Jonathan Ife a raíz de toda la salida de estos productos y todo bueno, pues decía Jonathan Ife que sí le ve un futuro y que también lo cuestionaban sobre bueno, pues entonces Apple ya se quedó se perdió la innovación, o sea, no le va a entrar a este mercado y pues mucho hablaba Jonathan Ife que ya desde tiempo atrás ellos vienen trabajando en cosas de este estilo y que pues vienen cosas interesantes del lado de Apple ojalá, güey es que realmente yo como que estoy un poquito escéptico hasta no ver la apuesta real de Apple hasta no ver tal vez la apuesta real de Sony pero que no sea un visor de realidad virtual, güey sino... ¿Qué quieres de Sony? no sé, güey, algo que realmente te haga decir ok, esa madre es algo que todos necesitamos y que realmente va a tener un lugar en la tecnología de la vida cotidiana de todos y no que va a ser algo forzado que tengo que sumar al traer mi mochila con una laptop con un iPad con cables con un teléfono inteligente y además ya voy a traer la bolsita del Google Glass y, o sea, yo siento que es muy válida esa premisa de que mientras más dispositivos tenemos que agregar menos, este, menos está más alejado de una realidad de que la tecnología sea de uso común pero es que tú lo estás viendo como si de veras fuera algo diferente ya usas un reloj o sea, ¿cuál va a ser la diferencia con que uses un reloj diferente? es que... ya usas tu bandita no tiene, es que no tiene nada que ver y si usaras lentes pues ya estarías acostumbrado a cargar lentes entonces no es como si usaras algo con Google Glass yo siento que es algo que es natural al final es un output que está luchando por ser algo natural pero yo sí no creo que es más, ya salió hasta inclusive también el mismo Kevin Rose diciendo seamos francos no es lo mismo la cronometría a un reloj inteligente entonces lo está diciendo uno de los geeks tecnológicos más grandes del mundo así de güey no es lo mismo traer un reloj que te da la hora no es lo mismo traer un reloj que está clasificado dentro de cronometría simplemente es un instrumento es de nuevo güey es como una pluma es como traer una Mont Blanc es como traer este... una navaja suiza pues así mismo traes un reloj pero no es lo mismo cuando dejas de conceptualizar el reloj y ya no es un reloj ya es un pedal ¿no? entonces ya el pedal depende de mi conectividad con el teléfono y el teléfono depende con la conectividad de mi internet y no quisiera ser considerado un escéptico del wearable technology o sea creo que es una tendencia pero soy creyente del wearable technology que va a ser una tecnología natural güey o sea si el wearable technology se siente como tecnología natural y no está agregando dispositivos de Robocop tú no vas a ser feliz cuando el chamarra se seque sola y se ajusta en la talla no güey o sea es que justamente esos son los guismos de la ciencia ficción güey pero de nuevo güey échale un ojito a Hair y vas a ver como se siente tan real güey se siente tan... se siente tan 2015 o sea se siente tan... ok eso va a pasar en un mes entonces échale un ojito y le continuamos en el siguiente programa que lo hagamos cuando lo hagamos muchas gracias por habernos acompañado yo fui Salvador Ladaga me pueden seguir en Twitter en arroba Salvador Lad yo soy Vincent Vega me pueden seguir en iVincent-Vega muchas gracias y no jueguen Titanfall muchas gracias bueno ya ni lo mencionamos pero luego hablamos de videojuegos muchas gracias hasta luego